Bueno, yo sé, ya cumplo, ahora cumplí 17 años ya de docencia, increíble ya, 17 años. Estudié en la Universidad de Río Cuarto, estudié técnico laboratorio y microbiología, y eso entré para mí, mi primera materia fue dar física, me acuerdo, en primer año, y de a poquito ahí fui tomando más horas, bueno, la conocí a mi mamá, ya está en la docencia primaria, no sé si hay algún gen dando vuelta que, bueno, que gusta, que siempre, que no pensé que me hubiera gustado tanto, y bueno, acá estoy haciendo una profesión que realmente me llena de satisfacción, que siempre tiene el toque de sembrar un poquito de lo que uno brinda, más allá de los contenidos académicos, siempre brindar un poquito más para que la formación de los chicos que uno tiene sirva también para algo para la vida cotidiana, En tiempos difíciles, ¿no, Mario? Vos decís 17 años hoy trabajando en la docencia, donde no solamente se debe ser profesor, sino también que al joven, en su momento, hay que darle un poco de contención también. Sí, ni hablar, Roque, ni hablar, estamos encima, yo trabajo en una escuela pública, ahí en la escuela pro hace dos años, la verdad que el chico necesita cierto grado de guía, la escuela siempre fue el segundo hogar, eso siempre me lo inculcó mi familia, mi padre, mi madre de la docencia, y bueno, realmente es así, somos como una ayuda más, y más en estos momentos donde la situación es difícil, realmente el trabajo del docente se ha hecho más intenso, las horas de trabajo son un poco más de lo que deberían ser, pero no me quejo de ello, porque uno puede estar en la casa, tiene trabajo, y tiene que estar agregando ese plus que venimos haciendo desde antes, más en estas condiciones donde la familia necesita un poquito más de apoyo moral, un poquito más de paciencia, un poquito más de esfuerzo del docente, porque la situación lo merita, ¿no es cierto, Roque? Hoy trabajando con horas en el IPTAIM y en la escuela pro, Mario? Sí, tengo el curso primer año y segundo año de pro, en el club de ciencias, hoy tengo esas dos, los dos clubes que tienen la escuela pro, y química y el laboratorio en el IPTAIM. Recién hablabas de que, bueno, de alguna manera el profesor siempre tiene que dar un poco más, y en el caso de ustedes, porque no todos por ahí lo hacen, no todas las especialidades o las materias, inculcan a la participación de los jóvenes en distintas instancias, ¿no? Como en el caso tuyo, que has acompañado a jóvenes en distintas instancias desde el IPEM, también ahora desde la escuela pro. Sí, o sea, siempre he buscado la manera de la parte de ciencias inculcar, nació con las Olimpiadas en el año 2012, la escuela participó, llegó a participar en cuatro Olimpiadas, el Departamento Nuestro de Ciencias Naturales, llegando a todas las instancias nacionales, después entrar a la Feria de Ciencias, que lo organiza el Ministro de Educación. La Nación, siendo coordinador de acá, de Vicuña Maquena, junto con Laura Carlin y con Claudio Colguera, trabajando con Prova, llegamos al Nacional, o sea, siempre tratando de brindarle el espacio al chico que quiere un poquito más. Tenemos siempre que cubrir dos gamas. El chico que necesita nuestro apoyo porque no está pudiendo llegar por diferentes situaciones problemáticas de la casa, social, y brindarle también el espacio a ese chico que te requiere un poco más, que quiere un poquito más, que busca ir un poquito más allá. Creo que ese es el desafío siempre de un docente. Su rol principal en la clase, la contención a aquellos de que no están pudiendo llegar a un nivel mínimo como para que puedan aprender lo básico por diferentes situaciones, y aquel que quiere un poquito más, que necesita un espacio más para poder profundizar sus contenidos. Exactamente. Mario, bueno, decíamos en el comienzo de la nota, una jornada muy complicada, muy difícil, porque se está trabajando desde la casa. En lo que respecta, en el caso de ustedes, ¿desde la virtualidad se les ha complicado bastante como profesores? Sí, o sea, por empezar, el número uno es lo difícil de algo que es muy nuevo, que no tuvo tiempo de ensayo, es el primero. Después la otra, vivimos una realidad de que es socioeconómica, que no todos nuestros alumnos tienen la misma disponibilidad de recursos, ya sea de computadoras o teléfonos o conectividad. Eso dificultó en gran manera, y obviamente que tenemos del otro lado una familia detrás de un niño que tuvo que suplir ciertos espacios, ciertas necesidades, y el chico a veces no lo pueden acompañar. Entonces sí, ha sido muy difícil, o sea, el trabajo del docente se ha dificultado, pero no por eso se ha dejado de hacer, al contrario, requiere un poquito más de esfuerzo, de buscar la manera de atraer a los chicos. Sabemos que esto tiene ya casi el año terminado en la virtualidad, y el año que viene ojalá que podamos estar haciendo la presencialidad para ver el cara a cara. A veces me dicen que son muy expositivos, porque realmente necesito explicar varias veces las cosas si es necesario, y a veces mirarle los ojitos a los chicos, vos te das cuenta que no te están entendiendo, y ahora no se puede. Eso es lo que pasa. A veces es como esa pseudo-frustración de no poder estar acompañándolos ahí, en la mirada del chico que está diciendo, pero si no entiendo. Sí. Sí, no, no, estaba escuchándote, y bueno, mi última pregunta es, como tu especialidad, y bueno, me tocaba justamente hacerte hoy una nota como profesor en el día de ustedes, en este caso, en la profesión que vos tenés, ¿cómo ves el movimiento de esta enfermedad, de esta pandemia? Bueno, desde lo que vos estás dando hoy, por ejemplo, ¿no? Sí, no, o sea, lo que veo que puede ser angustiante, es angustiante por... Yo lo veo desde dos puntos de vista, lo veo desde el punto de vista académico, obviamente que es dramático, es que no están en contacto con los chicos, que la educación no tenga la profundidad o el acompañamiento que se merece, ese es uno. Y lo otro es ver esta enfermedad que no nos deja alternativa, gracias a Dios en lo laboral yo no puedo quejar, hay gente que mejor necesita trabajar y a veces se complica, pero yo creo que esto es simplemente se tuvo, o se tiene que tener la visión de que esto se hace para evitar que nos contagiemos masivamente y no tengamos forma de responder ante una demanda generalizada. Los puntos de vista de la mayoría pueden diferir, pero yo creo que la mayoría se cuida, lo va a intentar, la mayoría necesita trabajar, pero bueno, yo creo que cuidándonos lo más que pueda, disminuyendo la mayor cantidad de contacto que se pueda, yo creo que esto tiene que terminar en algún momento, es obvio que nos tenemos que, que va a pasar, que nos vamos a enfermar todos, simplemente cuidemos que no nos pase al mismo tiempo, ¿no, Roque? Mario, te agradezco, que pases un buen día y en vos encerramos a todos los profes de Vicuña Maquena, muchas gracias, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo, Roque, y saludo a todos los colegas de las instituciones que están en Maquena y bueno, y darle fuerza, que bueno, he charlado con muchos y la verdad que están todos en la misma situación y bueno, falta el último pechón y darle fuerza como que esto va a terminar bien.